Mientras los gobernantes señalan que ya superamos el segundo pico de la pandemia, los médicos del país, quienes están al frente de los casos por COVID-19 en clínicas y hospitales a diario, siguen advirtiendo de las consecuencias devastadoras que tendrá en el sistema de salud y en la vida de las familias colombianas el regreso a clases precisamente en este momento de la curva epidemiológica, donde los contagios continúan. Las EPS no han hecho un buen papel y para el regreso a clases de los niños es fundamental que las EPS y las empresas encargadas del régimen especial que tienen los educadores y las educadoras se comprometan de manera segura en responder de manera adecuada, en realizar cercos epidemiológicos, en hacer un seguimiento epidemiológico efectivo, en realizar las pruebas de manera oportuna, de entregar los resultados de manera oportuna. Y si esto no es así, pues tampoco se le está brindando seguridad ni a las familias, ni a los niños, ni a todas las personas que están involucradas para el regreso a clase como todos queremos. Esto es básicamente lo que deberíamos tener en cuenta. Y para resumirlo, no es el momento epidemiológico, hay que tener en cuenta la respuesta del sistema de salud y no solamente depende de la Secretaría de Salud, sino que también depende de las EPS y hay que involucrarlas en esta situación. Y en tercer lugar, pues hay que hacerle un seguimiento estricto al acondicionamiento físico de las instituciones. Y es que el gobierno nacional intenta contarle a los colombianos a través de los medios de comunicación que son los maestros, los que son los perezosos, que no quieren volver a clases cuando no están preparadas las instituciones para el regreso de los estudiantes, cuando se trata de la vida de las familias colombianas. Porque no solo si se infecta un niño es el maestro el que podría llegar a infectarse y sus compañeritos, sino también podrían ser sus familias, sus abuelitos y sus padres los que los esperan en casa. Por eso nosotros consultamos a epidemiólogos, virólogos y a los expertos. Al médico Germán Bayona, quien es presidente del Colegio Médico de Bogotá, quien ha estado al frente de esta pandemia y quien con su conocimiento y con su experiencia nos cuenta además de esas medidas de bioseguridad que tanto menciona el gobierno ya están listas en los colegios, pues cuáles serían esas otras variantes que harían que en la curva de contagios creciera de manera exponencial y que se pusiera en riesgo la vida de los niños y padres de familia, además de la vida de los educadores y por supuesto sus familias. Lo primero que hay que expresar es que todos estamos de acuerdo en que es fundamental que los niños regresen a clases, pero deben hacerlo de una manera absolutamente segura, pero no solamente segura para los niños y las niñas, sino también para las familias de los niños y las niñas, para los educadores, para las personas que están involucradas en el regreso a clases, que estamos hablando de la gente del transporte, de la gente de los alimentos, de las personas administrativas de los colegios. Es fundamental tener en cuenta el momento epidemiológico en el que nos encontramos y aunque estamos pasando el pico y estamos en el descenso de la curva epidemiológica, lo ideal sería que estuviéramos mucho más cerca del valle. En este momento no hay control del contagio porque la positividad de las pruebas que se están realizando supera el 10%, estamos sobre el 17% y lo ideal es que esté incluso apenas en el 5%. Lo que está ocurriendo en este momento es que frente a la apertura, frente a la liberación de todas las medidas, digamos, restrictivas de la movilidad, en Bogotá, fundamentalmente, es que vamos a tener nuevamente algo similar a lo que pasó en el pico pasado y vamos a entrar en una especie de meseta con un nivel de contagios moderado que soporta el sistema de salud, pero que no es ideal para el regreso a clase de los niños y las niñas. Otro elemento a tener en cuenta son las adecuaciones de los colegios y efectivamente se están centrando en cosas muy importantes y es fundamental el tema de la ventilación, del aforo y de las medidas de bioseguridad de los niños y las niñas, es decir, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta la capacidad o la respuesta del sistema de salud, porque no debe ser solamente lo centrado a los niños y las niñas, sino que estamos hablando de cuál sería la respuesta para las familias, para los educadores, para la gente del transporte, para la gente de alimentos y para la gente de servicios generales y la parte administrativa. Las medidas paliativas no sirven, y lo han dicho los expertos, los epidemiólogos, los virólogos, de nada sirve mantener a los ciudadanos en casa si no se inicia con ese plan de vacunación. La petición para que ustedes estén atentos de nuestros Facebook Live, de todos los espacios que abrimos a través de nuestras redes sociales, para que escuchen y sean conocedores de la verdad de lo que está sucediendo con el sistema de salud, de los muertos que a diario siguen ocurriendo por COVID-19. Y para que escuchen de primera mano, de la voz de estos expertos, epidemiólogos y virólogos, cuáles son esas recomendaciones y para que continuemos atentos, porque no vamos a permitir que se privilegie el negocio y el dinero por encima de la vida.